Pues tenemos la satisfacción de llevar a cabo la edición número 15 del Encuentro Regional de Investigaciones en Proceso. En esta ocasión llevamos a cabo nuestro Encuentro Regional aquí en Zitácuaro. Requerimos que la sociedad de Zitácuaro y de toda la región se dé cuenta de que para nosotros es importante estar con ustedes y de que sepan que el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, plantel Zitácuaro, sigue en la mejor posibilidad de apoyarles en todos los procesos formativos que tengan que ver con educación. Es un evento académico que se ha venido desarrollando en diferentes regiones del Estado. En el 2010 se dio aquí en Zitácuaro y ahora a tres años nuevamente se dio este evento aquí en Zitácuaro. Es un evento donde se llevan a efecto conferencias, talleres, mesas de trabajo para que nuestros estudiantes de licenciatura y de maestría puedan presentar sus avances de sus proyectos de investigación, puedan ser analizados en este espacio. También en este evento se dan actividades como el Cine Debate. Hay quien se interesa por analizar una buena película y debatir sobre ella. También algunas actividades culturales. Es un encuentro de los estudiantes del IMSEP con estudiantes de otras instituciones, con padres de familia, con docentes. La inauguración de este evento la vamos a realizar el día 23 de mayo en el Centro de Convenciones Municipal a las 10.30 de la mañana. Hay una mesa de análisis sobre la reforma educativa que se va a dar el último día del evento, el sábado antes de la inauguración, el sábado 25. Hemos observado que todos aquellos estudiantes que tienen un trabajo de investigación en proceso, que se atreven a presentarlo en este evento, se están titulando en julio o en agosto o en septiembre, con mucha facilidad. Logramos que todos los estudiantes que presentan sus proyectos de maestría y licenciatura sean los primeros en titularse. Y para nosotros eso ya es una gran ganancia, el tener a nuestros egresados titulados lo antes posible. Sí, el costo es un costo de recuperación. El evento, como les decía hace un rato, es autofinanciable. Las personas que se inscriban deberán hacer un pago en el banco de 500 pesos. Este recurso que se reúna es justamente para el propio evento. Bueno, invitamos a los maestros en servicio, a los estudiantes de las diferentes instituciones de la región, invitamos a los padres de familia, a las madres de familia, para que se acerquen a la institución, para que asistan a este evento y puedan compartirnos sus experiencias de vida y puedan además ayudarnos a reflexionar más sobre los procesos educativos. La invitación está abierta y bueno, estamos a sus órdenes en San Felipe de los Salsati, en el rancho Chulavista, a la entrada de las Pirámides, donde están las instalaciones del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación.